Azul, morado, Unicornio, león, pulpo, cebra, cerdo, rinoceronte, elefante, Lobo, jack, serpiente, gorila, hipopótamo, mono, Iguana, tortuga, canguro, Delfín, oso, medusa, pescado, gato, caimán, Ruiseñor, buitre, pez de rayos X, codorniz, caimán, Oso, gato, delfín, pescado, gorila, Elefante, hipopótamo, iguana, medusa, León, canguro, mono, pulpo, ruiseñor, cerdo, codorniz, Rhinoceronte, serpiente, unicornio, tortuga, lobo, Buitre, jack, cebra, pez de rayos X, Buitre, pez de rayos X, codorniz, caimán,